No estás como concentrado 100% en el país donde estás, sino que es como que si tuvieras dos países, dos culturas, dos maneras de pensar, dos maneras de ver el mundo. Realmente vale la pena ser inmigrante. En la vida nada es permanente, nada es para siempre. Te vas a olvidar de la arepa como yo y me voy a meter pura chispa y la arepa ya no me gustó. Llegamos a pensar si realmente todo el esfuerzo que estamos haciendo como migrantes realmente vale la pena. A los migrantes también nos causa muchísima ansiedad el hecho de tener que empezar de cero en un lugar donde nadie nos conoce. A veces nos dejamos llevar muchísimo por lo que vemos en redes sociales. Bueno amigas, bienvenido una vez más al canal. Hoy vengo con un tema que es bastante sensible para mí porque, bueno, yo soy una persona que sufro de ansiedad y sé que muchas personas como yo que son migrantes pueden estar pasando por lo mismo. Sé que es algo bastante difícil. Por supuesto que la ansiedad no se debe a la migración, pero cuando eres migrante puedes que seas más vulnerable a tener esta condición o este problema. Muchos psicólogos afirman que la ansiedad junto con la depresión es un problema que afecta actualmente a gran parte de la población mundial. No es un problema menor. Algunas personas experimentan ansiedad en un nivel leve, otras en un nivel fuerte. Hay ansiedad que es tan grave que puede llegar a causarte constantemente ataques de pánico. Ese tipo de ansiedad que pues hace que sientas que no puedes respirar, llegas a pensar que te vas a morir y todo está aquí, ¿no? Todo lo estás desarrollando en tu mente porque es algo que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo realmente en tu cuerpo pero que tú lo estás experimentando como si realmente estuviera ocurriendo. Esto digamos que es la ansiedad llevada a un nivel menos controlado y pues luego está la ansiedad que digo que de repente es la ansiedad, el tipo de ansiedad que yo tengo que no ha llegado como a estos extremos pero que sí igual es un problema y sé que muchas personas tienen que convivir con esto de repente sin saber que están sufriendo este tipo de condición y si es algo que te puede llegar a afectar a nivel personal muchísimo si no lo sabes controlar. Yo acá por supuesto no voy a venir a hablar ni la ansiedad ni la depresión porque yo no soy psicóloga ni psiquiatra pero vengo a hablar desde mi experiencia personal más que todo y desde la postura del migrante. Bueno, para los que no saben, la ansiedad no es otra cosa que vivir en un futuro negativo. Pensar que todo lo que te va a ocurrir después va a ser malo y tener una preocupación constante sobre el futuro, sobre lo que va a pasar. Es probable que no ocurra nada de lo que estás pensando pero las personas ansiosas tenemos que lidiar con esto constantemente y como decía cuando eres migrante este problema se puede profundizar aún más por diferentes razones porque bueno, porque no tienes a tu familia cerca, si también unimos el hecho de que somos migrantes a que tuvimos que atravesar o que estamos atravesando actualmente por una pandemia pues la cosa se pone aún más grave porque entonces empiezas a pensar en tus seres queridos que no tienes contigo entonces no estás como concentrado 100% en el país donde estás sino que es como que si tuvieras dos países dos culturas, dos maneras de pensar, dos maneras de ver el mundo porque es vivir lo que estás experimentando en el aquí y en el ahora actualmente en tu nuevo país pero también es estar gran parte de tus seres, gran parte de tus pensamientos y tu mente está en tu país de origen con tu familia y empiezas a pensar si qué les puede pasar, si les puede pasar algo, si no lo voy a volver a ver además de todo el migrante tiene que lidiar con muchísimos otros factores como que te alcance el dinero para pagar el arriendo que te alcance el dinero para poder enviarle dinero a tu familia, que te alcance el dinero para poder comprar comida entonces vivimos como con ese miedo, ese susto constante, no me quiero quedar sin trabajo y si me votan y si me despiden y si al jefe no le gusta lo que estoy haciendo y si me quedo sin el salario y si, no sé, en el caso mío, si mi emprendimiento va mal y si mi emprendimiento no funciona y si invierto en esto, invierto en la inversión entonces todo el tiempo te estás adelantando a un futuro inexistente que además no es nada positivo en tu cabeza entonces creo que el migrante por sí se tiene que enfrentar a muchas situaciones que son estresantes, que te causan muchísimo miedo y por ende ese miedo se convierte en ansiedad una de las cosas que he visto bastante común en las personas migrantes es que de alguna manera u otra sienten que trabajan, trabajan, trabajan y no llegan a ningún lado esto les he gustado muchísimo y esto es un problema que también nos genera muchísima ansiedad porque he escuchado a personas que dicen no, pero si yo veo que las personas en mi caso Venezuela, yo veo que hay personas en Venezuela y mis amigos están más felices allá y yo estoy, yo aquí trabajo, 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 no llego a ningún lado hoy no puedo salir de fiesta y no puedo ver a mi familia a veces nos dejamos llevar muchísimo por lo que vemos en redes sociales y eso también es causante de que nuestra ansiedad se pueda incrementar porque nos estamos basando en una realidad que no es absolutamente cierta los migrantes también podemos tener muchísimo miedo a no encajar les caeré bien, no les caeré bien, seré aceptado o no seré aceptado a los migrantes también nos causa muchísima ansiedad el hecho de tener que empezar de cero en un lugar donde nadie los conoce otro miedo muy grande, otra preocupación es el hecho de enfermar y no poder costear las medicinas o en casos más graves una hospitalización entonces son cosas que también generan muchísimo miedo, muchísima ansiedad el hecho de enfermar y pues estar lejos de tu familia o de personas que puedan estar contigo, apoyarte, cuidarte sé que muchas personas pues enfrentan la migración de manera diferente muchas personas tienen más fortalezas que otras, más fortaleza mental quiero decir pero considero que en algún punto, en algún momento la migración va a traer a tu vida estas preocupaciones, esta ansiedad y si no las sabes trabajar pasa de ser un problema de una ansiedad temporal a una ansiedad que ya no sabes cómo lidiar con ella y ya se conviene se convierta en algo más allá, en algo un poco más grave a veces no sé, tenemos un nudo en la garganta que no sabemos por qué pero estamos así, a veces estamos como que corriendo para acá y para allá queremos hacer todo rápido, total, sentimos que no nos alcanza el tiempo estamos como les digo siempre preocupados muchas veces la ansiedad hace que no podamos dormir bien a veces podemos tener ganas de llorar y no entendemos por qué son estas ganas de llorar si no somos como conscientes de esto, a veces podemos dejar que nuestra cabeza es de vueltas y vueltas y vueltas y que este problema que inicia en nuestra cabeza se convierta en un problema mucho más grande a nivel físico y es cuando les hablaba de los ataques de pánico que sufren muchas personas por no tener el control, no poder controlar esta ansiedad a veces incluso llegamos a pensar si realmente todo el esfuerzo que estamos haciendo como migrantes realmente vale la pena teniendo de repente el cuerpo aquí pero el corazón allá nos hace pensar como que oye, de verdad todo esto que estoy sintiendo realmente vale la pena ser migrante y realmente les digo amigos que las personas, muchas personas que pasan por esto no aguantan el tema de ser migrante, su ansiedad los llega a controlar tanto que termina prefiriendo volver a su país de origen que seguir enfrentando esta situación otra cosa que hay que tener súper súper en cuenta que la ansiedad no sé si ya lo dije antes pero la ansiedad es como esa hermanita menor de la depresión están así de la mano el trastorno de la ansiedad cuando es muy fuerte puede convertirse en depresión y la depresión que algunas personas lo vean como que ay, estás triste, alégrate, o sea no tienes nada no es tan fácil como eso sino que es un problema que hay que ponerle seriedad porque si es algo que hay que trabajar bueno lo primero es estar consciente que sufrimos de esto que tenemos esta condición y que tenemos que empezar a trabajar además quiero aclarar que obviamente lo más importante si tú sufres de ansiedad es buscar la ayuda de un profesional que te haga el diagnóstico de que efectivamente sufres de esto y te ayude a trabajar este problema o esta condición ok, a mí me ayuda muchísimo por ejemplo lo que es la meditación actualmente he comenzado a meditar y créanme que eso les ayuda un montón o sea la meditación, la respiración ustedes no saben lo que les va a ayudar si sufren de ansiedad otra cosa que también me ayuda muchísimo es la oración todas las mañanas forma parte de mi rutina meditar y orar y también aparte de eso me ayuda muchísimo concentrarme en las cosas positivas que tengo y agradecerlas eso también me ayuda muchísimo otra cosa que también me ayuda muchísimo es concentrarme en los momentos del día que más me generen como placer o felicidad por ejemplo a mí me encanta en las mañanas pararme y disfruto muchísimo tomarme mi taza de café es una de las cosas que más disfruto de mi día entonces yo trato de hacer ese momento en que me tomo el café hacerlo como que un momento muy consciente y disfrutar y saborearme esa primera taza de café o ese primer sorbo de café pero con conciencia tú puedes escoger uno, dos, tres, cuatro, diez momentos del día si quieres que sean para ti momentos que consideres los más felices de tu día y realmente concentrarte en eso como tercer punto es buscar una actividad que realmente te apasione y trabajar en ella o sea, crea, 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 crear, crear, crear nos han enseñado muchas veces a lo largo de nuestra vida que la creatividad es producto de unos pocos afortunados y que solo esos afortunados tienen desarrollada la habilidad de crear y no es así todos los seres humanos podemos ser creativos de diferentes maneras de repente a mí me gusta muchísimo escribir amo escribir entonces yo cuando escribo es como genero como una especie de catarsis y como que me sumerjo en la escritura y eso hace que en el momento que yo estoy haciendo eso es como que me olvido del mundo me olvido de lo que está pasando no pienso en el futuro no pienso en el pasado sino que procuro vivir el aquí y el ahora tú puedes concentrarte en algo que te guste muchísimo si te gusta cantar, dibujar o no sé, decorar son muchas cosas en donde puedes realmente explotar tu creatividad otra cosa que también ayuda muchísimo o que por lo menos a mí me ayudaba es la lectura también lo he convertido en un hábito actual en mi vida bueno, yo realmente siempre me ha gustado leer pero es un hábito que honestamente abandoné casi que desde el momento que emigré y es un hábito que he retomado y que también me está ayudando mucho y que a ti también te puede ayudar porque la verdad la lectura te obliga también como que concentrarte en eso que estás leyendo y te impide como que tus pensamientos se vayan a otro lado otra cosa súper importante es mantener una actitud positiva aunque suene trillado es necesario es necesario que trates de buscarle las cosas y los aspectos positivos a cada instante de tu vida si siempre nos vamos a encontrar con cosas no tan buenas en el camino la impermanencia que justamente pues estamos creando un pequeño corto para nuestro Instagram así que si lo quieren ver pues síguenos por acá en la vida nada es permanente nada es para siempre y si nosotros procuramos no aferrarnos a las cosas que tenemos vamos a sufrir mucho menos de que si bueno no me gusta la lluvia y está lloviendo y qué fastidio que está lloviendo a mí me gustan los días soleados pero no siempre puedo hacer sol amigos a veces tiene que llover porque es parte de la naturaleza entonces es entender que sí que si a mí me gustan los sábados pero no me gustan los lunes cuando llegue el día del lunes yo no voy a estar amargada y voy a estar infeliz porque es lunes sino que aprender también a vivir con esos lunes en nuestra vida con esa lluvia en nuestra vida aunque estoy consciente que a veces es muy difícil es importante que tratemos de hacer un esfuerzo y buscar como ese punto de luz entre la oscuridad otra cosa que también es súper importante que puede ayudarte mucho es la limpieza y el orden aunque ustedes crean que no eso es muy importante sobre todo cuando somos migrantes que estamos empezando y que tenemos todo tirado por aquí todo tirado por allá eso nos genera una especie de como de desequilibrio en nuestra cabeza que puede llegar a de verdad a darnos una especie de tensión emocional que no necesitamos en lo absoluto entonces mientras mantenemos un orden en nuestro espacio ordenado y limpio yo les aseguro hermano, les aseguro yo les quiero poner a ustedes en prueba que pongan sus espacios bonitos ordenados y después me cuentan otra cosita por ahí también importante es alimentarse sano no alimentarte sano amigos por un tema de belleza y ni siquiera tanto por salud física aunque la salud física está claro que es súper importante pero no estamos hablando ahorita de esto sino estamos hablando ahorita de la mente y aunque ustedes no lo crean la alimentación no solo juega un papel importante en nuestra salud física sino que también a nivel emocional influye muchísimo porque cada cosa que comemos va a generar un impacto sobre nuestras hormonas y nuestras hormonas son las encargadas de nuestros estados de ánimo entonces si nosotros le metemos pura basura al cuerpo le metemos un montón de azúcar que sí, que de repente nos va a poner súper activos nos va a poner súper felices en algún momento cuando ese pico de azúcar baja ¿qué creen ustedes que va a pasar? pues nuestro nivel emocional también se va a ir al pie y el último punto y súper importante en este tema sobre todo de la ansiedad y la migración es que amigos de verdad involucrense en el país que están dejen de estar pensando todo el tiempo en lo que tenían lo que era en lo que es mi país en lo bello en mis playas en mi montaña en mi casa en mi casa sino trata también de concentrarte en en este país nuevo donde estás involúcrate come sus comidas no te digo que tienes que comer todo y que ahora bueno este te vas a olvidar de la arepa como yo y me voy a meter pura chipa y la arepa ya no me gusta no, no se trata de eso se trata más bien de expandir te da la oportunidad de escuchar la música de ese país y escúchala más seguido involúcrate hazte amigos de las personas de ese país involúcrate en su historia viaja por ese país involúcrate en sus paisajes y nada enamórate un poquito del país donde estás y yo sé que eso también te va a ayudar muchísimo como migrante bueno amigos este video me salió larguísimo creo que llevo como una hora hablando voy a tener que cortar muchísimo pero bueno espero que de verdad les haya servido enormemente porque eso es lo que buscamos al final hacer también contenido un poco más humanizado un poco que también ayude al migrante que que nada que pueda pues hacer que su migración sea un poco más fácil y llevadera y feliz los quiero los amo muchísimo y nos vemos en un próximo video chao chao chao